Bienvenido a Solvetic, tu canal para aprender siempre fácil de la tecnología. Abajo en la descripción de este vídeo puedes encontrar los enlaces de interés que usamos en el vídeo. Si este vídeo te ayuda, te pedimos por favor un like y un comentario para apoyarnos en seguir solucionando todos tus problemas tecnológicos. ¡Gracias! Hoy en Solvetic veremos cómo quitar Windows protegió su PC. Para iniciar, cuando intentes ejecutar el archivo verás el error de protección del sistema. Después de esto, en el cuadro de búsqueda ingresa Seguridad. Da clic en Seguridad de Windows. Aquí, vas a ir a la sección Control de aplicaciones y navegador. Pulsa en la línea Configuración de protección basada en reputación. Tras ello, desactiva los interruptores Comprobar aplicaciones y archivos y SmartScreen para Microsoft Edge. Cuando hagas esto, puedes comprobar que ahora es posible hacer uso del asistente de instalación sin error. ¡Ey! No olvides suscribirte al canal de Solvetic. Esperamos que te haya sido de ayuda. Aquí tienes enlaces para ver más vídeos de tu interés y suscribirte al canal Solvetic. ¡Gracias!